Que si estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón No me beses ahora, porque es tarde Era mi vida, mi vida era el que me llorara El moreno baila, el moreno ríe El moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren Una mañana de un día soledad Y no es, al despertar que me encontré a mi lado Que si te alegre o triste, ¿quién lo sabe? ¡Gracias!